nos vamos a la cascada mierda parte de qué día vamos 5 no día 5 4 gordo cómo estás tú con la chamba papato papeto bien bien chicos nos vamos a la cascada pep y a comer con la tía veneca chau chicos hemos llegado a donde hemos llegado papá y este es el que es una residencia estamos acá con con santo más cómo está ferrito con santo más que estás comiendo que estás comiendo a ver y hoy mira acá hemos atrapado a un ratero ya acá lo vamos a meter calabozo que estás haciendo que estás viendo hoy chicos nos vamos nos vamos a ver nos vamos a grove street de san andrés versión selva bien chicos pero qué tienes que decir hermano donde nos dirigimos a la firma no sé ese vallos donde nos vamos tío vamos a hoy guarda tu mano vamos a buscar un rincón para violarte ay 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 bluseña bluse donde no se puede bueno chicos estamos y llegamos a la mierda chicos estamos avanzando vamos a comer en toyaneli rico pan con chicharrón chicos llegamos al pueblo a la ciudad a la ciudad vamos a desayudar chicos y que corto porque el sol me sancocha la toma de lima empieza el día de hoy estamos todos listos todas las motos todos nos vamos a lima a tomar la ciudad ustedes también tienen su blog papá llegamos a lo así estamos comprando estamos comprando cometa que vas a pedir que has pedido que vas a pedir papá y con tu vieja chicos salimos de comer ya nos vamos a yurimagua está lleno está lleno está lleno de leche está llena buena ay mierda me voy a caer ya chicos cortamos hasta llegar o a que pase algo importante chao comprando agua aunque has comprado mano hay que rico mira acá hay red bull mano hubiéramos comprado esa no pues ya fue pero ahí no vamos bien gordo ahí entramos en carretera ya estamos en carretera si hermano no hizo ese rato que decían carretera como un tombo otro 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 gordo gordo fiscalización mucho sumario chicos salimos de taraculo estamos yurimagua no estamos yendo para yurimagua la curva estamos bien wow bonito bien gordo un capello el hueco llamanos hola donde estábamos yurimagua que bonito estamos comiendo yurimagua nunca he visto la selva me había quedado dormido el sol 13 meses estamos solitos no te preocupes al toqueo picurichi ay papay ya hemos descendido 3 metros si? yo estoy viendo el celular y mi piel también estoy grabando hasta el culo ya pello hasta donde es? yo quiero que te voy a agarrar acá detrás de tu espalda hasta donde es pello? hasta el fondo ya a subir a subir llegamos todos? 4 a mover la balsa yo voy a cargar o voy a cargar con ellos que tu no pesas nada ya a jugar yo soy enero ay verdad esta bien helada el agua que tan rápido llegamos? chicos llegamos pero que estas haciendo? ah suma tu tabata negra blues descansando ay estoy cansado manos nos agarro la lluvia mi casa esta bien a la mierda mi casa esta mojado como estas tu papay? hasta el culo tarapoto uy que fue? por que freno? caos seguimos en la selva mas lluvia que la sanchucha su madre mas calantivo como estas con tu lente? a la mierda como esta el tio de la moto? ya se cayo cortamos hasta comer como estas perrito tarapotillo? esta bien como estas perrito? salud que rica chela bien gordo tomando tu yon a ver muchachos ahorita no esta grabando el looky estoy grabando yo mister mister pichula ya estamos aqui hemos termino de jamar que rico bueno no realmente me decepciona el paiche firme y me pregunto por que el looky no grabo es que se atoró con un trozo de carne de paiche lo tuvimos que desatorar y se quedo dormido por el desmayazo se quedo jato en carro por eso yo estoy grabando su blog de mierda por que no tengan por que tengan contenido que subir ya bueno en fin chao chao amiguitos bueno chamillos intervención intervención de tombos estamos arriba hace un rato ustedes vieron tuvimos que bajar a puta porque nos nos bajan que nos sacan mínimo 100 lucas son pero no ya pasamos estamos tranquilos estamos ready policias de mierda me llenan al pincho a la firme se van los ceballos seguro se cae se cae se cae se cae mano vayan a sacarlo seguro de la puerta vayan limpiando alla atras saca 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 la mano se quema tu casa se quema pampa hermosa gente vamos ahora si a chambear nos vamos rápido la voz me cago mucho he gritado como cojudo ahora si vamos a trabajar en los andamias no tengo se me ha hecho churretas ahora si a chambear a chambear a chambear que cargue cargue ya chicos aquí nos hemos comido un rico pollo a la grasa con su un no un con chaufa y papa un mostrito un mostrito con gaseosa y muchas gracias a los que nos han dado el dinero chicos de verdad aprecio mucho y a seguir adelante chicos a seguir construyendo chicos se acabamos la chamba se acabo la chamba mierda puta madre a buscar arcia como cojudo la concha de la zamba ahora si gente a buscar suave 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 ahí perdera la chamba se esta acercando quiere su huevo quiere su huevo si quiere su huevo si quiere su huevo aca es la crevipasta aca es la crevipasta no creo que le vean como hay fiesta aca hay bulla este no es el siguiente uy yo cagado los tíos pero los tíos no mano no hables así no ahí está tomando desayuno chicos acabamos de chambear asumió hasta el culo tanto erito en la chamba hoy que haces chicos acá estamos en pampa hermosa muchachos puta mi mano se ha quemado tanto chambearme aquí chicos acá hay un mito acá nomás al costado dice que hay una tía que se ha matado calatas de vecino tiene la interfase si hay que tener cuidado mano se apagó la luz bueno chicos ya no vamos a dormir porque me cago en miedo vamos por emoción acabamos la jornada laboral que tienes que decir al respecto blues siempre tiene su boca y mi pincho ay 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 papito lindo chicos se me venía la chamba pero puta retard huevón que que decía la cámara mano que no se ve nada la verdadera significado de la vida es ir a chelear mano bayanah